¡Familia Niner, bienvenidos a Canal 49! Esta vez más rápido de lo acostumbrado, pero este jueves ya es el draft y todavía hay cosas de que hablar. En esta ocasión tenemos la segunda saga de la historia de los 49ers en el draft, aunque ahora hablaremos de las 10 peores elecciones de los gambusinos en su historia, según su servidor. Así que tomen sus asientos, subotana y disfruten de este programa. ¡Comenzamos! ¡Go Niners! ¡Go Niners! A través de los años, los San Francisco 49ers han seleccionado jugadores con gran talento, muchos de ellos en la historia de la NFL e inmortalizados en el Salón de la Fama, como ya lo vimos en el programa pasado. Les recomiendo que si no lo han visto, lo vean antes de continuar con este video. En general, los 49ers han tenido buen ojo para atraer talento del colegial, pero hay excepciones. Jugadores que llegaron como grandes promesas y resultaron ser una decepción, y otros que llegaron al equipo y nadie jamás entendió por qué, como Jim Druckenmiller, Todd Kelly, JJ Stokes, Israel Yfe Angie, Ruben Foster o Joshua Garnett, por poner algunos ejemplos. Pero acompáñenme a ver este top de las 10 peores elecciones del draft en la historia de los 49ers, según Canal 49. Chilo Rachel, un guardia derecho egresado de los troyanos del sur de California, reclutado por los 49ers en el draft del 2008, en una segunda ronda y 39 general. Rachel había sido nombrado segundo equipo del All-Pack 10 en 2006 y primer equipo en 2007. El liniero de 1'96 y 147 kilogramos parecía ser el engrane ideal para la línea ofensiva que empezaba a formar San Francisco en aquellos tiempos, pero desafortunadamente no fue así. El entonces número 62 de los gambusinos jamás logró cubrir las expectativas y constantemente se perdía en sus asignaciones, lo cual lo llevó a la banca detrás de Adam Snyder y después de cuatro años se fue a Chicago, luego Arizona, donde terminó su carrera en 2013, una segunda ronda de aquel draft 2008 tirada a la basura, donde San Francisco dejó ir jugadores como Dustin Keller, Kalaya Scamble, Matt Forté o Deshaun Jackson, entre otros. Lo de Chilo Rachel no fue lo peor de aquel 2008 y uno de los errores que le costaría la chamba a Scott McLogan, el entonces gerente general de los Niners más adelante. El error garrafal de aquel draft fue el señor Balmer, un tacle defensivo egresado de la Universidad de Carolina del Norte, quien fue la primera selección de los Niners en aquel año y la 29 general. El muchacho de 1'96 y 144 kilogramos tenía todo para ser una fuerza dominante en la línea defensiva, pero su mala actitud en los entrenamientos y en el vestidor lo hizo permanecer tan solo dos años en San Francisco y de hecho nunca fue titular. Después de pasar por Seattle, Carolina y Washington, su carrera terminó en 2014, siendo uno de los buzz más sonados en la bahía y un pick por el que se dejó ir en aquel año a jugadores como Brandon Flowers o Jordy Nelson. Mike Rump Un esquinero que se prospectaba como uno de los mejores en aquel 2002. Rump medía un 88 y pesaba 93 kilogramos. Parecía ser el back del futuro, estilo Ronnie Lott, pero gran decepción. Siendo una primera ronda en aquel draft y 27 general, el señor Mike Rump terminó siendo un bust, colosal, malísimo en las coberturas de pase. Se fue del equipo en 2006, pero 2004 y 2005 prácticamente no jugó nada debido a lesiones. Pasó por los pieles rojas y los rams, pero en 2008 se retiró sin pena ni gloria. Aquel año los 49ers dejaron ir a Antonio Bryan, Dion Branch, Brian Gresboek o Clinton Portis por poner algunos ejemplos. Taylor Mace El draft del 2010 trajo buenos jugadores como Anthony Davis o Mike Yupari en la primera ronda, pero la segunda ronda de aquel año fue una completa decepción y nuevamente era un back defensivo. Proveniente del sur de California y pupilo de Pete Carroll, Mace era un chico prospectado muy alto, pues con su 1.91 de estatura y 103 kilogramos prometía ser un fenómeno para la NFL. Pero Mace tuvo una mala participación en el combine y en aquel draft su ex entrenador Carl prefirió ir por un bajito safety llamado Eric Thomas. Y eso ya hubo algo malo para el señor Taylor Mace. Aún así, Trent Valky decidió apostar por él y su paso por los 49ers duró apenas una temporada y fue canjeado a Cincinnati. De allí rodó por Minnesota, Detroit, Oakland y hasta el fútbol canadiense. Un capricho de Valky que nos costó dejar pasar a jugadores en aquel draft como Golden Tate, Earl Mitchell, Eric Decker o el mismísimo Emmanuel Sanders. Bradley Pinion ¿A quién se le ocurre draftear a un pateador en una quinta ronda? Pues sí, al señor Trent Valky. Si bien Pinion había mostrado ser un muy buen pateador en la Universidad de Clemson, créanme amigos que draftear a un pateador no tiene ningún sentido. Y Pinion fue la prueba fehaciente de eso, pues en solo 4 años con los Niners promedió 43.7 yardas por despeje. Números muy decentes para un pateador drafteado, con muy poco hang time y colocación. Pinion fue uno de los últimos errores de Valky y se fue en 2019 a Tampa Bay. En aquel draft, los Niners dejaron ir a David Mayo y a Anthony Harris. Rashawn Woods Ahora que andamos con esto de los receptores, aquel 2004 llegaba como el pick 29 general en la primera ronda a San Francisco, un receptor proveniente de la Universidad de Oklahoma State. Con un 88 y 92 kilogramos, Woods parecía tener talento para la NFL. Pero de aquella increíble camada de primera ronda, Woods fue uno de los frijolitos negros, pues solo jugó un par de temporadas con los Niners, en donde se la pasaba lesionado y mostraba muy poca ética profesional. Pues solo consiguió 7 atrapadas para 160 yardas y en 2005 los Niners le dijeron adiós. Pasó por los cargadores, los broncos, la entonces NFL Europa, la CFL y quedó en el olvido. Aquel draft nos llevamos a Woods en lugar de Carlos Dansby, Benjamin Watson o Jordan Babinux. Aquí entramos en terrenos turbios, pues fue el primer año en la era Shanahan Lynch y su primer pick como mandamases del equipo. Se sabía de la necesidad de línea defensiva y apostaron por Thomas, un egresado de uno de los mejores programas del colegial en la Universidad de Stanford, con la tercera ronda global de aquel draft. Pero Solomon Thomas llegaría a San Francisco para prácticamente pasar de una gran promesa a un jugador de rotación. A la fecha es parte del equipo, pero lo que lo pone en esta posición es que cobra mucho dinero, no aporta realmente mucho al equipo y los 49 dejaron ir en aquel draft a Christian McCaffrey, Patrick Mahomes, Leonard Fournette, TJ Watt y Jamal Adams. Por el señor Thomas. ¡Ay no más! Año 2000 y Steve Young se retiraba. Detrás, un coreback llamado Jeff García que no convencía del todo al head coach Steve Mariucci. Los 49ers draftearían a un joven mariscal de campo llamado Gio Karmassi, proveniente de la Universidad de Hofstra, en la tercera ronda de aquel draft, como el pick 65 global, soñando con encontrar al nuevo Montana. Los 49ers apostaban a que el joven muchacho repitiera la historia del legendario 16 en San Francisco. Pero fue todo lo contrario. Su carrera terminó con cero pases de cero intentos. Nunca fue titular y después de aquel año dejó a los 49. Su única participación fue en el juego del Salón de la Fama de aquel año y completó 3 de 7 envíos para 19 yardas, perdiendo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y su selección de sexta ronda llamado Tom Brady por marcador de 20 a 0. Así es amigos, aquel año los 49ers seleccionaron a Karmassi en la tercera ronda y los Patriotas a Tom Brady en la sexta, como la 199 global. ¿Y quién lo iba a decir? Los 49ers y otros 30 equipos más dejaron pasar a Brady. AJ Jenkins Nuevamente nos topamos con un receptor abierto y uno de los más grandes errores de los 49ers en la historia de los drafts. Imaginen esto. Año 2012. Los 49ers tenían un equipazo que llegó de hecho al Super Bowl. La selección 30 global y podían haber seleccionado a Bobby Wagner. ¿Se imaginan a Wagner al lado de Willis y Bowman? ¿No? Bueno. Imagínense en aquel equipo a Alshon Jeffery, Doc Martin, a TJ Hilton o a un tal Russell Wilson. Pues ¿qué creen? Al brillante Trent Balky se le ocurrió tomar a un joven receptor abierto de un 85 y 88 kilogramos, proveniente de la Universidad de Illinois. Un receptor que en su estancia de un año en San Francisco registró los impresionantes números de cero recepciones para cero yardas y cero touchdowns en tan solo un pase que le lanzaron y tiró de las manos. De ese tamaño aquel increíble error de los 49ers en el draft del 2012. Alex Smith. Ya sé, ya sé que muchos se van a enojar y lo siento de verdad, pero no podía dejar afuera de este top al señor Alexander Douglas Smith. Y no me malentiendan, creo que tampoco fue un bust como muchos de los anteriores mencionados. Yo sé que le echaba ganas y que nos regaló una que otra actuación buena, sobre todo aquel divisional contra los Santos que siempre recordaremos. Lo de Alex Smith en aquel draft del 2005 duele porque teníamos la primera ronda global y si bien necesitábamos coreback, pudimos haber tomado a DeMarcus Ware, Derrick Johnson, Darren Sprouls, Vincent Jackson, Lofa Tatupu, André Rol o Sean Merriman. Pero ok, necesitábamos coreback. Entonces estaba disponible un coreback muy bien rankeado, que además era fanático desde niño de los 49ers llamado Aaron Rodgers y los San Francisco 49ers tomaron al señor Alex Smith. Lo demás, amigos míos, es historia. Y hasta aquí esta segunda parte de la historia de los 49ers en el draft. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Compartan el video con sus amigos y en sus redes sociales. No se les olvide suscribirse al canal e invitar a más amigos Niners a que lo hagan. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo video. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Cuídense mucho. Quédense en casa. Nos vemos el jueves para la tercera y última parte de esta saga y hablar ya de el draft que será el mismo jueves. Un abrazote a todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡No Niners!